Mañana y miércoles, día 24 de mayo, se va a celebrar el Día Nacional de la Epilersia. Por esa razón, desde Aspecil, van a llevar a cabo una serie de actividades en toda nuestra comunidad. Esta noche nos acompaña María del Carmen López, que es miembro de Aspecil. María del Carmen, buenas noches. Buenas noches. Está acompañada por José Luis Román, que es miembro también de Aspecil. José Luis, buenas noches. Buenas noches, Javier. ¿Qué tal? Bueno, cuéntanos, me imagino que todo ha preparado, José Luis, para que mañana celebres el Día de la Epilersia, ¿no? Pues sí, con muchas ganas, como todos los años, a celebrar el Día Nacional de la Epilersia, como decimos nosotros, el Día Nuestro. Y bueno, pues se han hecho una serie de actividades distintas a las que se hacían otras veces, porque siempre se hacía en Salamanca. Pero ahora estamos ya dados de alta como asociación en Medina del Campo, así que como que tenemos una delegación aquí. Y la verdad que ha dado sus frutos, porque mucha gente se ha apuntado a la asociación y, bueno, ha dado pie a la Junta Directiva y decir, pues que hagamos algo aquí también ese día. María del Carmen, ¿por qué estáis vestidos con esta camiseta de color naranja? ¿Por qué? Porque es el símbolo de la asociación de la Epilersia. Es el símbolo de la Epilersia, sí. Es el color nacional. Los sentes a gusto con ese color, ¿no? Sí, se nos ve bien. Bueno, a ver, José Luis. Día 24 de mayo, 12 del mediodía, acto institucional en Salamanca. El motivo, me imagino, que es porque la sede está en Salamanca, ¿no? Exactamente. La sede está en Salamanca y a estar la sede en Salamanca, pues hay un acto en el salón de recepciones del Ayuntamiento de Salamanca que nos reciben allí y ahí empezamos un poco un pequeño acto institucional. Luego tenéis ese mismo día una mesa informativa en la Plaza de San Juan de Sagún. Sí, eso es en Salamanca. En la Plaza de San Juan de Sagún, sí, sí. Sí, es en Salamanca también. Es una mesa informativa en la cual se va a hacer una serie de cosas para que la gente que pasa por allí, porque se suelen hacer las mesas informativas en sitios muy concurridos, ¿no? Para que la gente lo vea más, nos conozca mejor y, bueno, explicarles nosotros todo lo que podamos hacer. O sea que a las 12 es el acto institucional de 11 a 2. Mesa informativa por la mañana y de 5 a 7 por la tarde en la Plaza de San Juan de Sagún de Salamanca. Maricarme, en el Medina, ¿qué vais a hacer por la tarde de 4 a 8, verdad? Pues se va a poner una mesa informativa también para informar sobre la epilepsia y si se quieren apuntar a algún socio o algo, hacerse socio para la asociación. ¿En qué va a consistir la mesa? ¿Plaza Mayor? ¿Vas a estar los dos? ¿Y cómo va a ser la...? Bueno, vamos a estar más gente, porque hasta hace poco éramos... Bueno, hasta hace poco no, tampoco, ¿no? Era menos gente, pero ya se nos va juntando más socios y más afectados de la enfermedad y que quieren colaborar, ¿no? Lo que vamos a hacer es una mesa informativa también, en la cual pues habrá un plotter, el logotipo de la asociación y luego decoraremos la mesa donde habrá folletos como el que tienes ahí, en el cual nos explica lo que es la asociación y las cosas que se deben hacer y lo que no se debe hacer cuando hay una crisis epiléptica, ¿no? Y es un poco informar a la gente. Y luego allí pues tendremos cosas y tal que muchas veces pues si vendemos alguna cosilla para recaudar fondos, para hacer alguna actividad. Yo lo que me doy cuenta es que hasta hace un par de años que José Luis, tú no eras miembro de la asociación, pues prácticamente era desconocida, pero de repente ahora, desde que estás tú, José Luis, al frente aquí en Medina y con Mari Carmen y demás, pues se ha puesto, lo habéis puesto en el lugar que le corresponde, ya todo el mundo lo conoce, cada vez hay más personas que se interesan y quieren saber más cosas de especial, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí, que empezamos, como dices, pues uno o dos personas y tal, y ahora mismo de Medina, concretamente, no sé si hay 12, 14 personas. Y que, por ejemplo, ayer me dijeron unos padres que se querían apuntar también, con lo cual la gente está animada a hacer cosas y sobre todo si hemos conseguido que la asociación se dé de alta, como se ha dado de alta aquí en el ayuntamiento, como una asociación más, pues aquí se van a poder hacer más actividades y vamos a estar un poco más, la gente que no puede ir a Salamanca, pues relacionado con Salamanca directamente, porque si hay algún taller, pues se puede conectar. De vez en cuando las televisiones servimos para algo. Yo creo que servimos para algo porque de repente un día Mari Carmen dice estoy viendo yo mucho en televisión a José Luis, ¿cómo puedo yo formar parte de la asociación? Y a través de Telemedina, pues Mari Carmen es socia de la asociación, ¿verdad? No, no, sí, eso sí que es verdad. Gracias a vosotros, pues se unió Mari Carmen a nosotros y, bueno, pues es una cosa más, ¿no? Ahora mismo me comentabas que en Medina, ¿cuántos socios sois? ¿12? Ahora mismo hay 12, 14 personas, pero que cada vez se va apuntando más gente, ¿no? Porque se nos ha... nos van llamando y tal y, bueno, pues eso es una buena cosa porque parece que estamos haciendo las cosas un poco regular, ¿no? Aparte que también nos están ayudando mucho desde, por ejemplo, el club de atletismo cuando hace alguna cosa, en colaboración con la ayuntamiento, pues en alguna carrera nos ponen ahí, nos ayudan mucho, ¿no? El club de atletismo y más. Mari Carmen, no solamente sois 12 socios, pero yo sé que personas con epilepsia hay más, ¿no? Hay más en Medina, más de 12. Sí, 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 sé que hay más, lo que pasa es que le dan como miedo decirlo o vergüenza, pero hay más. Según José Luis dicen que habrá sobre 100, ¿no? Sí, sí habrá 100. O sea, 100 personas en Medina. Más o menos. Y solamente 12 en la asociación. Mucha gente no lo sabe. Estamos hablando que todo esto está un poco gracias a la mancomunidad, nos pone de acuerdo cuando hay que sacar alguna nota, nos lo mandan a todos los pueblos de la mancomunidad y estamos relacionados con más gente, ¿no? A mí sí que me gustaría, por ejemplo, si yo tuviese algún tipo de enfermedad, pues conocer que hay una asociación para interesarte porque gracias a vosotros se enteran de las novedades que puede haber. Si se van, si hay nuevos medicamentos, nuevas actividades. Es que yo he aprendido mucho. Claro, por eso me refiero a que cualquier persona que tuviese esta enfermedad, qué mínimo que formase parte de la asociación para enterarse de todo desde la última hora, ¿no? De las cosas que pasan. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Y es otra cosa que se va a hacer, aparte de esto, que es el día 24 miércoles, el ayuntamiento, que agradecemos al ayuntamiento, que va a poner de color naranja a la fachada. Con lo cual tenemos ahí también un punto a favor que la gente vea que hoy está de naranja. ¿Por qué está de naranja? Y la gente pregunta y ya se les dice. Igual que va a estar en varios pueblos de por aquí. O sea, que ya saben ustedes, si mañana ven el ayuntamiento iluminado de color naranja, sepan que es porque se celebra el Día Nacional de la Epilepsia. Nos hemos quedado en el 24. Día de mañana, 7 y media, terceras jornadas de la epilepsia en las distintas etapas de la vida. Sí, aquí esto se hace en Salamanca y está hecho por distintos profesionales, tanto gente de educación, como psicólogos, como profesionales en sí, para explicar un poco la enfermedad en las distintas etapas de la vida y allí quien quiera se puede apuntar y asistir a las ponencias esas que son muy interesantes. A mí me hubiese gustado ir allí, pero también me debo a que aquí se han hecho cosas y tenemos que estar aquí, pues, haciendo todo lo que... De momento, José Luis, no podéis estar en dos sitios a la vez. O estés en Salamanca o estés en Medina, pero en los dos sitios va a ser difícil. El hashtag, muévete por la epilepsia. Esto también significa que en redes sociales hay movimiento también, ¿no? Sí, sí, sí. En internet también, ¿verdad? Sí, bastante, bastante. Bastante se está moviendo por las redes sociales e incluso yo, por ejemplo, lo he puesto como, igual que digo yo, un montón de socios en sus redes sociales y se está viendo bastante, ¿no? Incluso nos han llamado ayuntamientos, oye, yo no sabía esto, para el año que viene que colaboramos y tal. Y, pues, bueno, es de agradecer todo lo que se está haciendo y que viene bien, ¿no? Tengo aquí encima de la mesa una nota, una tabilla con todo lo que es Aspecil. Por ejemplo, dicen quienes somos, ¿cuál es el objetivo de Aspecil? Aspecil. El objetivo de Aspecil es comunicar a la sociedad lo que es la enfermedad de la epilepsia. Que porque somos personas con epilepsia, les explicamos lo que nos pasa, ¿no? Y Aspecil lo que quiere es trasladarlo a mucha gente porque muchas veces lo enfocamos con que la epilepsia es un ataque, ¿no? Un ataque epiléptico. Y no solo es eso, son más cosas. Hay, por ejemplo, no sé si distintas epilepsias, que hay entre 63 y 65 epilepsias distintas. Con lo cual, lo que a mí me pasa, a maricarme no la pasa. Y al revés, ¿no? Y hay mucha gente, y claro, con eso coincides e intentas decir a la gente que, bueno, que ser una persona con epilepsia es lo más importante es que eres una persona. No es, se trata de que no somos distintos a los demás, simplemente pues nos pasa esto y lo queremos trasladar a la gente. Te estoy preguntando, José Luis, precisamente las preguntas que se hacen aquí en lo que es la información. Por ejemplo, te preguntan, ¿qué es la epilepsia? Yo te lo pregunto, ¿qué es la epilepsia? Pues la epilepsia es una enfermedad neuronal crónica, de descargas eléctricas de las neuronas, en el cual, pues, no te deja hacer ciertas cosas, ¿no? Hay algunos que van al habla, no te deja hablar bien. Otras veces que los movimientos te dan espasmos en las manos, así, y las típicas crisis, ¿no? Y cuando pasan lo que son los, hay una descarga eléctrica en las neuronas y lo que te hace es que no funcione el cerebro bien. Esta enfermedad yo entiendo que no es mortal, ¿no? Esto es llevadera, me refiero, con tratamiento se puede llevar bien. Sí. ¿No? Sí. Hombre, mortal no es, es una enfermedad que cuando te entra, te entra y la tienes para siempre. Es un poco faena, ¿no? Y cuando estás viviendo con ella, pues, te tienes que adaptar a lo que tú tienes y tienes que convivir, ¿no? Por ejemplo, aquí pone, 50 millones de personas en el mundo padecen de epilepsia. Que se dice bien y pronto, 50 millones de personas. En España, al parecer hay 345.000. Sí, pero vamos, si nos atrevemos a decir 400.000, las hay. Luego dicen que unas 29.000 se encuentran en edad escolar, ¿no? O sea, que son gente más bien pequeña, ¿no? Son jóvenes, ¿no? Es decir, pasa también desde muy pequeño y nosotros tenemos socios con 4 o 5 añitos y por eso que te puede pasar a cualquier edad. No importa la edad, raza o género. No. ¿Hay algún síntoma que es el primero ya que da muestras de que esa persona puede ser, puede padecer de epilepsia? ¿Algún síntoma ya desde pequeño o alguna edad o ese primer síntoma? Porque me imagino que puede pasarte con 4 años como con 40, ¿no? Tú estás 40 años bien y de repente a los 41 años te encuentras mal. ¿Cuál es el primer síntoma para saber que eres epiléptico? Es que es muy complicado. Es que como cada clase... Es que como lo que a mí me puede pasar cuando... Pues a Mari Carmen no la pasaría lo mismo. Yo me quedo ausente. Es muy... Yo me quedo ausente, me quedo paralizada y son segundos. Y a lo mejor me pasa cada 3 o 4 meses. Sin embargo, hay gente que le pasa 2 o 3 veces al día. Sí, por ejemplo, tiene una cosa no buena y es que tú te acuestas y no sabes cómo te vas a levantar. Porque te vas a levantar y dices... Hoy mal día. Hoy en la cama. Sí, si ya notáis en la cama... Yo no, yo es que no me lo noto. Claro, como os habéis comentado que son diferentes. Son diferentes. Yo no me lo noto que me va a dar. Yo, por ejemplo, tengo pues de 6, 7 ausencias todos los días. Ausencias son que tú estoy hablando contigo y pierdo un poco el control de la conversación y tengo que esperar un tiempo, unos segundos, a ver de qué se va hablando porque yo he perdido el control de eso. Y bueno, si estás hablando y tal, bueno, eso es lo de menos, ¿no? Hay gente que se cae y se hace unas heridas grandes y se hace una rotura de huesos algunas veces. Se molde en la lengua también. Eso es lo peor que hay, ¿no? Cuando te dan un ataque de ese tipo, una crisis, que caes al suelo y como tú comentas, te puedes moldear la lengua, lo peor, ¿no? Por ejemplo, una persona, ¿cómo tenemos que actuar las personas? Yo voy por la calle, a un hombre o una mujer le da un ataque epiléptico, una crisis, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué puedo hacer? ¿O no puedo hacer nada? Dejarla paralizada, tumbada y ya está, no moverla. Y no asustarse, que la gente se asusta. Es muy sencillo. Lo que ha dicho Mari Carmen, que está muy bien explicado. Tú, cuando te encuentras con una persona con epilésia, si realmente sabes que si es epilésia, lo suyo es ponerla de la... Te costa un... Al ponerle costado, la lengua cae para abajo y porque muchas... Es lo que dicen, no, y si se ahoga con la lengua, tal, no. La dejas ahí y no la tocas porque desarrolla mucha fuerza y ahí te puede hacer mucho daño. Y ella no controla el tema, ¿no? Eso sí, cuando empecemos a ver que es un ataque epiléptico, lo importante es controlar el tiempo. Si el tiempo se va muy allá en el ataque, lo importantísimo es llamar al 112 rápido. O sea, lo mejor de todo, pase lo que pase, 112, que es el 112 y se acaba el problema, ¿no? Mira, aquí hay una persona que puede hacer un ataque epiléptico, ya más, y ya que vengan los especialistas y... Sí, 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 eso es mejor. Porque tiene, como te he dicho antes, unas descargas eléctricas y no sabes a qué te está afectando. Y sobre todo, si son largas, son más peligrosas. ¿Qué tiempo puede durar una crisis, por ejemplo? Eso depende. Depende, a mí me da segundos, hay gente que le tarda más. Sí, hay gente que le tarda más y, claro, luego cuando ha pasado la crisis no te enteras de lo que te ha pasado. O sea, que el paciente no se da cuenta de lo que ha pasado, ¿no? No. O sea, te lo tienen que explicar, mira, pues te ha pasado esto porque él no lo recuerda. Y a mí, por ejemplo, me dicen, cuando repase, que me lo digan para apuntarlo en un calendario, para cuando vaya la neuróloga decir, me han pasado estas. Entonces, al reglo de eso, me suben o me bajan la medicación. Al hilo de lo que estás comentando, siete de cada diez personas consiguen controlar sus crisis con el tratamiento adecuado. O sea, que me refiero que es una cifra alta de personas. De cada diez, siete lo controlan bien, pues es una cifra asumible, es asumible. Normalmente estamos en tratamiento con medicinas y hay gente que no tiene la suerte de que son fármacos resistentes. Y lo que, pues claro, algunos van a operación y tal, pues eso es ya más délico. Oye, vosotros tenéis contacto con otras personas que llevarán más tiempo que vosotros padeciendo las crisis, o al menos en la asociación. ¿Os han contado que se va avanzando poco a poco en los tratamientos de hace 50 años ahora o no hay contacto y no lo cuentan? Yo creo que sí, que salen cosas nuevas. Sí, que os facilitan la calidad de vida, ¿no? Sí, yo para mí sí. Yo tengo unos medicamentos que me lo pusieron aquí y yo lo tengo muy bien controlado. Y yo tomo dos clases de medicamentos, que hay mucha gente que toma más, ¿verdad, José Luis? Sí, sí, sí. Yo tengo dos clases y hay gente, lo que pasa que son muy fuertes, hay gente que tiene efectos secundarios. Sí, o sea que estamos comentando que va pasando el tiempo y va evolucionando los medicamentos y facilitan... Sí, sí. La cosa de medicamentos va evolucionando porque muchas veces contactamos unos con otros y dicen oye, pues a mí me ha puesto este medicamento y ya te dicen que es un medicamento nuevo, con menos efectos secundarios y tal, y pues se va mejorando. ¿A qué Medina hay especialista? ¿En el hospital de Medina? No. ¿No? ¿Dónde está? ¿En Valladolid? Sí. Sí. ¿Y qué tal? El hospitaliza es lo que tenemos el neurólogo, pero si nos tienen que hacer pruebas especiales, a Maricarmen se la habrán hecho, a mí me la han hecho, a todos nos la han hecho, nos toca ir a Madrid. No, yo no he ido a Madrid. No he sido a Madrid. O sea, ni tan siquiera a Salamanca, ¿no? Que tampoco en Salamanca hay para hacer las pruebas. Es lo que es el servicio neurológico, que está compuesto pues de dos, tres neurólogos y luego, pero las pruebas más delicadas y tal, te tienes que ir a Madrid. Dentro de lo que estamos, estoy leyendo, lo que antes me acaba de entregar José Luis, pues precisamente aquí viene, ¿qué hacer en caso de crisis? Mantener la calma, proteger tumbado a las personas en el suelo, colocándolas con la cabeza, bajo la cabeza algo blando, retirar objetos alrededor, que puedan lesionarse, aflojar la ropa y vigilar. Si la crisis dura más de cinco minutos, avisarla al 112. Pero yo creo que lo mejor es avisarla al 112, ¿no? Yo avisaría antes de los cinco minutos. Antes de los cinco minutos, porque lo que viene y todo, pues por lo menos, ¿no? Para que ellos traten ahí. Y bueno, ese, como te he dejado ese folleto, te le he dado, te le he dado ese folleto, pues de esos folletos vamos a tener el miércoles en la mesa informativa, vamos a tener folletos y vamos a ir explicando a la gente pues lo que es. Y también vamos a hacer una cosa que no hemos hecho nunca y es muy original, que vamos a obsequiar a la gente que se acerquea por allí con pastas. Hombre, al menos, ¿verdad? Así ponemos un poco de dulce, ¿no? De dulce a la cosa. No, podéis comer de todo, podéis beber a lo mejor no. No, el alcohol no. El alcohol no, pero comer, podéis comer de todo, ¿no? Dulce, salado, o no. O la enfermedad dice, no, mira, no es conveniente comer esto. Pero lo más prohibido es el alcohol. La comida, puedes comer. Puedes comer. Luego hay dietas cetogénicas que lo que hacen es un poco, dicen que te quitan un poco las crisis y tal, pero bueno, eso no sé. Pero vamos, lo importante es el alcohol y tomar la medicación a su debido tiempo porque eso es... Y el sueño, el sueño. Las horas del sueño tienen que ser... Esas tres cosas yo creo que son importantísimas. ¿Qué no hacer en caso de crisis? Igual que dice qué hacer, qué no hacer. Por ejemplo, no introducir nada en la boca, no inmovilizar, no realizar respiración boca a boca y no medicar sin autorización. Es lo que no hay que hacer en ningún contexto. Pero nada de nada. Nada de nada. Y lo de meter algo en la boca, que hay gente que lo ha hecho y sigue haciendo, eso es peligrosísimo. Una persona con un ataque epiléptico, tú si quieres sujetar la boca, meter el dedo, te le puede partir. Porque desarrolla mucha fuerza. O sea, lo mejor es poner a la persona de lado y esperar que venga el 1-2, el 112 y ya está. Que tenga la crisis correspondiente y bueno, y cuando vengan los profesionales, pues ellos saben lo que tienen que hacer. El dormir ocho horas mínimo, ¿no? Sí, pero nadie duerme ocho horas. Yo diría entre siete y nueve. Porque también dormir muchas tampoco es bueno. O sea, de siete a nueve horas todos los días. Eso sí, un día me dijiste, José Luis, que tiene que ser, si todos los días es a las doce, a las doce. O sea, siete horas o nueve, pero a las doce. Si es a las once, a las once, no siempre a la misma hora, ¿verdad? Sí, hombre, yo lo hago así porque como me coincide luego que a las ocho tomo las medicinas, pues ya sé más o menos la hora de acostarme. ¿Tú también se lo llevas a rajatabla? Hombre, yo la hora a lo mejor son las once y media, a las doce. Porque yo la medicina, por ejemplo, la tomo sobre las diez menos cuarto, las diez de la mañana. Y por la noche, pues a las diez menos cuarto o las diez de la noche también, cada doce horas me la tomo. Oye, ¿cómo es la convivencia familiar con vosotros? ¿Cómo es la familia que os rodea? ¿Asumen la enfermedad perfectamente? ¿Os tienen siempre, ahí os están mimando, cuidando todo el día o no? Bien, bien. Lo toman como una cosa normal. Como ya saben lo que tenemos, pues ya está. José Luis, la familia es importante, ¿no? Sí, es importante que yo en mi caso también la familia te apoya mucho y tal, pero hay de reconocer que tú tienes la epilepsia y tal, pero ellos lo pasan mal. Ellos lo pasan mal porque están pasando situaciones complicadas y que se te pueden ir muy a menudo, ¿no? Y los familiares pues están contigo, ¿no? Porque saben lo que te pasa y tal. Pero yo sé que los familiares lo pasan mal. Hay que reconocer que no solo nosotros lo pasamos mal, sino los familiares también lo pasan mal. Yo le hablo contigo más veces, ¿no? Cuando es una fiesta, por ejemplo, hablamos de noche buena esos días, pues que tú eres puntual. Con las doce de la noche a la cama, el resto de la familia, ¿qué haces? ¿Se quema contigo a la cama o se quedan todas ahí? El resto puede hacer lo que quiera y los chicos se van por ahí y tal. O sea, no son solidarios contigo, ¿no? Ese día no son solidarios. El horario va conmigo. Ese día dicen, no, tú a la cama. A las doce, nosotros estamos de noche buena, ¿no? Exactamente, sí. Oye, practicar deporte. José Luis practica deporte. ¿Tú también, Maricami, o no? Hombre, yo deporte, deporte, no. Como José Luis, no. Me voy a caminar o así, pero las alturas sobre todo y eso me da miedo. Yo muchas cosas me dan miedo. Y, por ejemplo, cuando estaba viviendo en Tarragona, no iba a ningún sitio sola. Siempre tenía que ir acompañada. Y aquí, sin embargo, me han dicho que he cambiado mucho. En eso he ganado mucho. Porque yo veo a todos los sitios sola, sin embargo, en Tarragona, ¿no? Lo que es cierto es que el deporte es bueno, ¿no? Sí, es bueno. Yo ahora estoy un poco limitado con el deporte. Porque, como tuve un percance con la epilepsia, pues estoy ahí. Puede ser de relax. José Luis era un gran jugador del tenis, ¿eh? Era un gran... Bueno. Tenía una raqueta, ¿eh? José Luis. Además, nos hemos enfrentado juntos los dos. Sí, 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 es verdad. Ya un día nos enfrentamos los dos ahí jugando al tenis. O sea que mañana, día 24, Día Nacional de la Epilepsia. Por esa razón, en Medina, ustedes verán dos cosas. El ayuntamiento iluminado de color naranja, como la camiseta que llevan precisamente ellos, que es el color de la Especil, que es la Asociación de Epilepsia de Castilla y León, que está a ser en Salamanca. Y de 4 a 8, esas 4 horas de la tarde, en la Plaza Mayor de Medina, habrá una mesa informativa donde, además, van a poder degustar unas pastas que van a ofrecer a todo el mundo que se acerque para tener información. Y yo sí que, solamente, aunque sea por curiosidad, ustedes vayan, que lo van a agradecer. Pero, de verdad, si algún familiar ven con algún pequeño síntoma, tienen que acudir. Porque la asociación, cuanto más personal, mejor. Y cada uno aportando ideas, aportando cada uno, pues, incluso soluciones. Además, que se han hecho socios que no tienen la enfermedad. Hay una socia que es por colaborar. No tiene por qué tener la enfermedad. Pues eso llama la atención. Llama la atención que una persona que no tiene la enfermedad sea socia y las personas que son enfermos en el entorno familiar no sean socios que reciben todo tipo de facilidades, ¿no? O sea que... Hay una socia que me conoce y dice, yo quiero ser socia. Y se ha hecho. Y no tiene a nadie. Y después de la jornada de mañana, otro día que tenés pensado por ahí llevar a cabo una actividad, ¿cuál va a ser? Pues, lo que vamos a hacer, como estamos ya como asociación aquí en Medina del Campo, pues seguro que nos vamos a juntar los viernes de cada mes, el último viernes de cada mes, de 6 a 8, en el Centro Cultural vamos a pedir en una sala y para que la gente que quiera pueda acudir allí y tal. Lógicamente, este viernes de este mes no, por el tema de las elecciones que ocupan mucho pero vamos, para el mes que viene lo vamos a hacer para juntarnos y para hacer cosas, ¿no? Y que bueno, no me caso de dar gracias al ayuntamiento de aquí de Medina que se ha volcado con nosotros y bueno, en cuanto les dije, lo del color y tal y lo de la asociación, pues me dieron todo lo que tenía que presentar para pertenecer aquí a la asociación, ¿no? Y bueno, nosotros estamos muy contentos por eso, porque ya la asociación está aquí y la gente que no se pueda trasladar a Salamanca, pues se pueden hacer muchas cosas desde aquí. Yo voy a decir una cosa a ustedes, hace 30 años, pues decir que uno iba al psicólogo bueno, al psicólogo este, algo le pasa, este está loco, pues al psicólogo ir al psiquiatra bueno, al psiquiatra, y ahora es lo más normal, es hasta incluso, el raro es el que no va a los psicólogos. Yo creo que dentro de 15, 10 o 20 años, pues tener esta enfermedad va a ser tan habitual el decirlo que la asociación será grande, porque ya se perderá ese miedo que no sé por qué es el miedo decir que lo padeces. Yo creo que cada vez vamos a ser más en la asociación y se van a poder hacer más cosas y que se nos vea más, porque ha habido incluso algún empresario, hombre, que tenemos que hacer algo juntos y tal. Por eso que muy bien y estamos muy contentos. Si el tema es hacer la mesa informativa, eso pues para informar a la gente de que estamos aquí y que vamos a seguir haciendo cosas, en muchas partes las que hacíamos, y que si desde aquí digo que el día 24, pues que allí estaremos y si se quieren acercar, pues compartiremos con ellos un rato agradable. Pues estoy convencido, como lo repito, que ya verás como con el paso del tiempo la gente perderá ese miedo y formará parte de la asociación. Yo creo que desde que salimos el noviembre, en la televisión, también se ha enterado mucha gente. No hay que visualizar, es una cosa que está ahí, no se puede negar, encima cuanto más gente mejor, cuanto más asociados mejor. Además son 15 euros al año. O sea que un euro al mes, un euro al mes. Sí, más o menos. Que no es un euro, un euro diez al mes o algo así. Es que no es, dice, ¿y qué puedo hacer yo? Pues se pueden hacer muchas cosas, porque podemos, ahora desde que estamos aquí, hay socios en Valladolid también, y a ver socios en Valladolid, pues también les pilla un poco más lejos Salamanca, y si podemos hacer de punto intermedio hacia la gente de, por ejemplo, de Valladolid, pues eso, que Valladolid también seguro por los compañeros se volcaran con nosotros y se pondrán muchos edificios de naranja. Pues mañana, a las cuatro de la tarde, tienen que ir a la Plaza Mayor, ¿dónde vas a estar colocados, en qué parte? Pues no lo sabemos todavía, porque como depende un poco del tiempo, como será el tiempo, si llueve, seguro que nos pondremos cerquita de los soportales. Por si acaso llueve, ¿no? Por si acaso, poder trasladar todo para atrás y seguir la actividad, porque creemos que es muy importante este día explicar a la gente esto, y además la gente merece que nosotros, que nos pasa, se lo expliquemos lo mejor posible. ¿Habrá algún tipo de carpa o una mesa? ¿Cómo lo ves a hacer? Vamos a poner una mesa, con esta forrada y tal, donde vamos a poner muchas cosas, los folletos esos, muy importante. Luego siempre se trae alguna cosa que vendes simbólicamente. Y un llavero, cosas similares, ¿no? Sí, sí, las pulseras. Pulseras. Cosas de esas, y luego vamos a tener el ploter, que ahí se nos verá bien que estamos ahí. Pues que sea mañana un gran día, Día Nacional de la Epilexia, y mañana se acelera aquí en Medina y en Salamanca, y todo ello organizado por Aspecil, que es la Asociación de Personas con Epilexia de Castilla y León. Maricarmen, José Luis, cuando tengáis información, aquí os espero, ¿eh? Muchas gracias a nosotros. Muchas gracias.